El reto más grande de la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras es velar porque todo el compromiso del acuerdo en materia de restitución se cumpla, bien sea porque se les restituye sus tierras, sus parcelas en condiciones dignas o porque se les compensa y porque se les garantiza el retorno para el disfrute de esas condiciones de vida. El reto más grande es que esto no se quede en el papel, que las sentencias judiciales se cumplan, de que sacamos que haya 5.800 sentencias, que haya 235.000 órdenes, que en el tema de los pueblos indígenas y étnicos haya ya 18 sentencias que ordenen la restitución de más de 300.000 hectáreas, si luego todo eso se queda en el papel. Todo ese esfuerzo de la Administración de Justicia del Ministerio Público tiene que traducirse en hechos concretos, es decir, que las víctimas realmente reciban sus tierras en esas condiciones mínimas de vida digna y empiecen de nuevo a disfrutarlas reintegrándose a la sociedad con el reconocimiento de todos los colombianos como ciudadanos de plenos derechos.